El hecho tiene su propio compromiso con las víctimas en general, obtuvo dos expresiones claras en sendos acuerdos plenarios adoptados por la unanimidad de las fuerzas políticas presentes en aquel momento, en el año 2009. Un primero adoptado en acuerdo plenario de marzo de 2009, en virtud del cual se adoptó la decisión de hacer un reconocimiento expreso y anuar a todas las víctimas del terrorismo. Y un segundo adoptado también por la unanimidad de las fuerzas políticas presentes en aquel momento, en el año 2009, en virtud del cual se resolvió también hacer un acto anual de homenaje a todas las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Por tanto, hoy hemos dado cumplimiento al primero de sus acuerdos, en marzo de 2009, de reconocimiento y recuerdo a todas las víctimas del terrorismo, a través de este sencillo pero emotivo acto. Y por tanto, damos cumplimiento a ese compromiso que tenemos sin derecho para con las víctimas del terrorismo y que vamos a seguir desarrollándolo año tras año conforme se acordó en aquel acorde. ¿Habéis estado presentes todos los grupos municipales o decís en falta uno? Estamos todos los grupos municipales que han querido estar presentes. El acuerdo plenario de 2009 fue adoptado por unanimidad y yo desde luego estoy abierto a que se pueda extender a todo aquel que quiera adherirse o quiera trabajar en la búsqueda de consensos para una cuestión que para nosotros es absolutamente fundamental, que es el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas del terrorismo. Y en este municipio tenemos víctimas del terrorismo de ETA y también tenemos una víctima del terrorismo legal. Por tanto, desde luego estamos abiertos a que podamos extender lo que es la adhesión a esta fórmula de reconocimiento. De hecho, alguna fuerza que no está hoy aquí presente está dando pasos importantes en ese sentido y ahí tenemos las declaraciones de líderes importantes recientes en esa clave. Y por tanto, en que hecho también estamos abiertos, desde luego, a trabajar en lo que pueda ser una fórmula que concite la adhesión de todos y de todas. Pero desde la realidad de poner en valor ese acuerdo mayoritario que se adoptó en el 2009, yo creo que hay que trabajar para sumar desde lo que ya tenemos. En esa clave estamos siempre abiertos y dispuestos.